Esa canción favorita es, con mucho cariño, es parte de Pan Rosso. Aquí no vas, termina mi camino, aquí no vas y voy a descansar, aquí no vas y ya no espero nada. Esa canción favorita es, con mucho cariño, aquí no vas y voy a descansar, aquí no vas y voy a descansar. Aperrana, a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas, hoy te pido inútilmente, el milagro de bebé te regresa. Aquí no vas, soy torre destruida, mi bonidad he visto de rumba. Aquí no vas, mi día no espero nada, me estaría para volver a amar. Aperroda, a la torre de mi orgullo. Yo no quise que vieras mi dolor, de rodillas, hoy te pido inútilmente. Aperroda, a la torre de mi orgullo. Aperroda, a la torre de mi orgullo. Para volver, para volver a amar